Jesús y Corona, amigos de años de la luz También allá de la luz A mí no quiero cantar ¿Están listas? Es un punto de año también hoy ya Ahorita le damos abrazo a esos papá que le pate de atrás A mí no quiero cantar 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 Mi tonto me ha sorprendido. Es la mujer que más quiero. Mi tonto me ha sorprendido. Mi estrella. El grito de los enamoradores. La mujer que se encuentra, se va a dejar más allá, se va a dejar más allá, se va a dejar más allá. La mujer espérate de la mujer. Mi estrella. Quiero antargarme a sus ojos, para mi, para mi. Quiero darme a sus ojos, para mí, para mí, para mí. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Y hoy en el fracasso y fracasso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Yo quiero pensar que ya andamos bien calientes todos Y sobre todo las mujeres ya andamos bien calientes chingados ¡Alientes un pinche grito no toques! Así que cuando olvidamos vamos a cantar los brazos ¿Cuánto quieres? ¡Cuánto quieres! ¡Cuánto quieres! ¡Porque tu siempre! ¡Cuánto quieres! ¡Cuánto puedes! ¡Cuánto quieres! ¡Por que tu siempre! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Otre! ¡Eneña de mi luz! ¡Que nos sirve y parte! ¡Otre! ¡Eneña de mi luz! ¡Eneña de mi luz! ¡Eneña de mi luz! ¡Otre! ¡Qué bonito! Estamos cantando en radio. ¡Muchas gracias! Ahora vamos a ponernos a bailar un poquito. Esta canción va dedicada para la persona más amada de este planeta. Esa nuestra queridísima y amadísima suegra con mucho cariño va para allá. ¡Dicen! Y esta va... ¡Vamos, suegra! ¡Señores! ¡No puedes subir! ¡No puedes subir! ¡No puedes subir! ¡Qué bonito! ¡No puedes subir! ¡A ver si hay que hablarlo! ¡A ver si hay que hablarlo! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡A ver si hay que hablarlo! 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 Y eso, vamos a empezar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No podía despreciar mi pie En el último ritmo discuté un coedio por una regla Y un vagabundo se ha creado un rey Me levanto sin fuerza, cambio de moda sin darme fuerza En el último ritmo discuté un coedio por una regla En el último ritmo discuté un coedio por una regla Y ya saben pues de aquella noche y todas, todas, todas las noches ¡Arriba México, oiga! ¡Arribile a su amor! 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 hacer una complacencia por último que lo están pidiendo de la música romántica 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 la música romántica